¿Quieres reducir tus cicatrices? ¿Conoces la marca Hansa Plus? Es la marca referencia en parches para reducir las cicatrices. Hoy te voy a contar todo en el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Si es la primera vez que pasas por este canal te invito a que te suscribas ya mismo y active la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y aquí te voy a dar consejos sobre belleza, cosmética, alimentación, farmacia... Así que no quiero que os perdáis ningún vídeo. Hoy quiero hablaros cuál es el mejor tratamiento para las cicatrices. Ya sabéis que hay diferentes maneras para reducirlas, hay unas que son más invasivas, otras menos. Este tipo de tratamiento es ideal para tratar cicatrices tanto nuevas como antiguas, que pueden haber sido resultados de cualquier accidente, de cualquier cirugía o de cualquier otro tipo de lesión. Os recomiendo los reductores de cicatrices Hansa Plus, sobre todo si buscáis un método eficaz que quiera reducir las cicatrices de manera que no sea invasiva. De esta forma tienes garantizado una curación rápida y segura. Los primeros resultados se van a ver en torno a 3-4 semanas de tratamiento. Existen parches de silicona que también se utilizan para reducir por ejemplo cicatrices, pero con estos el resultado es mucho más rápido y está demostrado que las cicatrices mejoran mucho más rápido y que son mucho más tolerantes en nuestra piel. Además los parches de Hansa Plus son transparentes, por eso son súper discretos, son súper cómodos y como os decía, respetuosos con la piel. Además están hechos de un material transpirable. La forma de uso es súper sencilla, de hecho se puede recortar sin problemas según el tamaño de tu cicatriz y con esto lo tendremos que dejar para que vaya haciendo su efecto. Me gustaría que me dijerais si habéis probado este tipo de producto, si os animáis, si os ha funcionado, si no, si tenéis cicatrices y os gustaría quitarlas de manera estética o simplemente como yo que tengo mi cicatriz y me gusta que estéticamente se vea porque me recuerda un momento en el que me pasaron determinadas cosas. Me gustaría que os sincerarais y me contarais y súper importante, manita hacia arriba y si no te has suscrito, suscríbete. ¡Chao!